Hace 500 años, Rosaline era una joven normal, proveniente de Mondstadt, y aquí es donde conoce al amor de su vida, Rostam. Rosaline fue aceptada en la Academia de Sumeru, y antes de partir a la región Dendro, Rostam le dio de regalo un hidrotemporizador, para contar el tiempo que permaneciera afuera. Tristemente, ninguno de los dos sabía que esta sería la última vez que se verían. Mientras Rosaline se encontraba estudiando en Sumeru, ocurrió el cataclismo, o también conocido como el desastre de Caenria. Rostam no sobrevivió a la tragedia, y murió en batalla. Al enterarse de esto, el odio y la angustia se apoderaron de Rosaline, quien decidió consumir la llama de su vida, y así se convirtió en la bruja carmesí de las llamas. Hay rumores de que en este momento, ella abandonó su cuerpo mortal, y dejó que el fuego líquido fluyera a través de ella quemándose la cara y dejando cicatrices en su cuerpo. Y en este momento, donde para muchos realmente murió Rosaline, pero también donde nación se ignora.